Hoy estuve a segundos de no estar aquí, sinceramente. Que nadie se fíe del mar, que nadie se fíe del mar. Un día tranquilo con mi mujer, el último día que iba a estar en casa porque mañana me voy a la Vuelta a España. Dejamos a los niños con mi suegra, nos fuimos a dar un baño. El mar estaba muy fastidiado, la verdad, entonces nos vamos a otro lado y de esto que estamos hablando viene una ola gigantesca y me tiró cinco metros por las rocas hacia abajo, me engulló el mar y, o sea, te puedo asegurar que estuve a 30 segundos de rendirme. A 30 segundos de rendirme porque no había manera de salir de allí, no había manera. Te tragaban las olas, intentabas salir, tu mujer... Sí, no, lo primero es que te llevas y me arrastró durante seis, siete metros rocas abajo y una vez que me engulló el mar, me peleaba con todo para intentar respirar, tragaba agua, salía un segundo y estaba debajo medio minuto. Yo sabía que la teoría cuando te pasa eso es dejarte ir, que el mar siempre te va a llevar hacia adentro, hacia fuera del peligro, pero tú lo que intentas es salvarte la vida. Mira, lo único que estoy es tranquilo porque mi mujer estuvo a esto de tirarse, si se tira, nos palmamos los dos porque al final el ayudarse uno al otro en una situación así es muy complicada. Y tuve mucha suerte porque un momento que el mar me pegó a un viaje vi una roca, me agarré y a partir de ahí pues casi no tenía ni fuerzas para gatear hacia un sitio donde salvarme. Gracias. 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 Gracias.